de otros mundos, Expediente OVNI, y ya está aquí nuestro querido Armando Álvarez, investigador del fenómeno OVNI. ¿Cómo estás, Armando? Hoy nos traes pues algo sorprendente, extraterrestres, ¿no es así? Así es, muchas gracias, Gaby, gusto en saludarte. Bueno, pues amigos del extremo, ¿cómo están? Pues esta noche los gobiernos y las agencias como la NASA, espacial europea, al parecer no nos están diciendo todo lo que saben o simplemente nos ocultan la verdad y sin embargo las agencias china y rusa han sido un poco más abiertas y nos han dejado entrever poco a poco algo de lo que podría estar sucediendo con el tema de los seres que visitan nuestro mundo. Vamos a ver esta pista, por favor. Aquí vemos, amigos, estas son imágenes de la KGB y la CIA, las agencias más importantes de seguridad del mundo, guardan evidencias que pocas veces se revelan del tema OVNI extraterrestre y bueno, pues es la KGB la que más cosas nos ha dejado saber. Prueba de ello es lo que usted está viendo en pantalla, estas imágenes que son de seres aparentemente en poder de los rusos, son seres extraterrestres con las características que ya conocemos, grises pequeños, incluso no tan pequeños como los hemos visto en estas imágenes, lo estamos viendo aquí, vemos que no son tan pequeños, pero los ojos rasgados y en general como miles de personas los han descrito. Parece que están en una instalación militar y médica e incluso los están midiendo como si los estuvieran estudiando, ahí lo estamos viendo. Y bueno, pues este video fue grabado en los años 70. Ahora vea estas otras evidencias, por favor. Esto que están viendo en pantalla son fotos de lo que serían cadáveres, pero no cualquier cadáver, sino de los seres del espacio, una especie de morgue alienígena. Y bueno, pues es increíble este tipo de imágenes porque casi nadie se atreve a presentarlas, Gaby, debido a lo impactante de ellas. Y bueno, amigos, estamos hablando de seres de otros planetas que fueron estudiados y almacenados en refrigeradores. Observemos aquí bien, es impresionante la cantidad de estos seres que se encuentran aquí y vamos a analizar por qué no puede ser montado esto. Estos cuerpos tienen rasgos característicos de accidentes, aquí vemos traumatismos que se manifiestan, pero son un poco extraños a diferencia de lo que serían los traumatismos de un humano. Además, parece que la piel de estos seres que son grises, escuchen bien, amigos, allá en casa Gaby, parece ser que fue extraída y aquí viene la pregunta, ¿para qué le arrancaron la piel a estos cuerpos? ¿Será que esta piel le servía a estos seres como una especie de capa protectora o lo grueso no les permitía realizar los estudios a profundidad y por eso fue mejor que la hayan retirado? Pues como un escudo, ¿no?, que traían ya ellos incorporado. La verdad, pues sí está impresionante, pero aún así tienen como similitudes con el cuerpo humano, ¿no? Claro que sí, sufrieron traumatismos y ahí lo podemos observar. Y bueno, pues vamos a ver lo que estamos aquí viendo es que se estudiaron estos cuerpos y bueno, pues los que estudiamos del tema nos hacemos la pregunta del millón, ¿quién será el valiente del gobierno ruso que se atreverá a dar declaraciones públicas referente a lo que están haciendo con nuestros cuerpos que estamos viendo en pantalla, ¿no?, que sería impresionante. O sea, digo, aquí estás diciendo que no va a ser la NASA, porque siempre nos dices, la NASA ya tiene que salir a darnos una explicación o algo, en este momento tú te estás yendo hacia los rusos, los rusos son los que tienen esta información y son los que nos deben dar esta información. Nos deben dar esta información, pero los rusos, curiosamente, Gaby, son los que más nos han aportado evidencias. Ellos poco a poco lo han dejado ver, a diferencia de los norteamericanos, que no nos lo dejan ver con toda amplitud como lo hacen los rusos. Aquí, bueno, pues vamos a ver esta serie de imágenes. Lo que vamos a ver, estas imágenes son antiguas, por lo que tienen un mayor valor. Recordemos que antes era más difícil y costoso hacer montajes, porque no existía la tecnología que hay hoy en cuestión de edición de video. Y bueno, observen estas imágenes por favor. Esto que estamos viendo es lo que sería un interrogatorio. Aquí quiero que vean este material, pues es asombroso y fue filtrado y exhibido por algún personal que trabajó en estos proyectos secretos. Esto aparentemente fue el 14 de julio de 1977 y parece que tienen a un ser al que están entrevistando y después de que su nave es accidento, incluso el ser se pone mal en la entrevista. Aquí lo vemos como se está, como lo intentan ayudar, como que se le está faltando el aire y lo vemos. Y hay también una secuencia de video de la zona donde se rescataron a estos seres del choque. Aquí lo vamos a ver. Donde está la nave, aquí chocó. Todo esto en los años 70, donde reitero, el video aún era poco conocido. Esto es en película fotográfica y bueno, pues es muy difícil trucar estas imágenes. Bueno, la verdad, están increíbles las imágenes, me dejas ahora sí con el ojo cuadrado, de verdad. Ahora no me queda más que pedirte tu conclusión porque está tan claro. Claro, estas evidencias que nos demuestran que los gobiernos tienen seres extraterrestres y saben de la existencia de otras razas y además de la raza humana, o sea, no somos los únicos seres en el universo y es extraño que estas agencias pues no nos permitan conocer toda esta información cuando realmente se están dando casos en todo el mundo y es impresionante la cantidad de evidencias que se generan. Te digo, muy pronto vamos a tener que... Esperemos, esperemos que así sea como... Escucharlo de las agencias, ¿no? Como dices, que muy pronto tendrán que hablar, pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias Armando, nos vemos en el siguiente expediente OVNI. Que estén muy bien, hasta luego amigos. Estén muy bien, hasta luego amigos. Estén muy bien, hasta luego amigos.